Bienvenidos a Amstranitas Infiltrados, soy Boo y esto es Reto Amstrap, estamos en la píldora peceriana con el título apartamento 327 y es un juego de terror, vamos a probarlo por encima a ver de qué trata y a mí me ha llamado la atención porque todo sucede en una casa en un periodo de tiempo y mezcla un poquito el terror con la ciencia ficción y el suspense, creo que priva el suspense y la exploración y bueno vamos a probarlo a ver qué tal este apartamento 327 ahora, apagamos, vamos a pasar desde el principio lo jugamos un poco eh, no sé, 20 minutos, hay tantas cosas de las que me arrepiento pero ya es tarde para corregirlas, las imágenes me vienen a la cabeza como si todo fuese un sueño lejano, sin embargo recuerdo muy bien aquellos ojos que me miraban divertidos mientras me arrebataba el dominio, bueno a ver el trauma que tiene, a ver estos juegos que me encantan, así tan inversivos y molones, no me hace falta que sean gráficos muy chulos, que sean lo suficientes como para que yo me crea dentro del mundo y ya está, este juego bueno, realmente no tengo ni idea de qué es lo que ocurre, debemos entrar en esta casa desventijada, reventada por todos lados, y nos han dicho esas cosas y tal, que no, se supone que estamos como muertos y gráficamente pues está chulita, chuchuchu Anita Fox Talk, 4 de mayo de 1965, por fin me han dado luz verde para entrar mañana a la antigua casa de la familia Elizondo, el trágico apartamento 327, desde que ocurriera la tragedia, la casa ha permanecido cerrada a cal y canto y nadie se ha atrevido a entrar, hasta ahora, esta puede ser la gran oportunidad de mi carrera y ya está, voy en carrera, con Morrinos, bueno, vamos a correr vas, vamos a correr junto a la puerta, una estatua, una especie de figura preciosa ¿algo mas? nada, 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 se puede correr, si se puede correr Daily Bay, 2 de agosto de 2016 Protesta masiva ante la reconstrucción del muro de Berlín Pua, podía pasar perfectamente Podría pasar perfectamente Una lupo idea Para no hacer falta un mango Estos juegos normalmente no son de terror Sino son más bien juegos de rompecabezas 8 de julio de 1923 Una cura para la fotosensibilidad La fundación Sun Chief prepara la presentación De sus últimos avances en fototerapia activa Para niños con intolerancia a la luz solar El presidente de la fundación Josep Elizondo Dice que los resultados de las nuevas terapias Son un gran avance para las personas afectadas Su hija Clara entre ellas Y anuncia que en pocos meses Los niños con intolerancia Volverán a caminar bajo el sol Bueno, quiero decir El juego está ambientado Tiene ambientación Angustiosa de terror Tiene detallitos Pero que no son juegos Donde tengas que huir Sino resolver puzzles Y por cierto Hay que empezar el Tormenter Soul A ver si Voy sacando Es que tengo cositas Y que tengo que subir a YouTube Y no quiero empezar cosas Sin terminar otras Ahora Por aquí Lo del Doctor Who Time Leaf La cabina del tiempo No, cabina del tiempo Me he inventado Lift No sé lo que significa Será el pasillo del tiempo El tubo del tiempo No lo sé Un día pasó De oro Emite una extraña frecuencia Objeto enviado al inventario Vale, el inventario Inventario Ah, esto Está el oído del inventario Importante Este es el inventario Los objetos recogidos Durante la aventura Serán visibles aquí Ya pasó De ahora Bueno, sí Hemos cogido el papeloidete Zostra Vale Vale, aquí se van colocando Aquí se van colocando Las piezas del puzzle Tenemos que encontrarlas todas Pone menú de pausa Eso ya lo sabíamos Quiero volver a Ahora No puedo volver al inventario Por alguna razón No puedo Vale No se puede hacer más nada Venga Está el menú de pausa Para el inventario También Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por nada Vámonos A viajar Que el tiempo No Fecha actual 2 de agosto De 2016 Si quiero ir al 31 No puedo Solo puedo dar A lo que esté en 30 Al 1923 Pues vamos a darle El juego va de esto De viajar en el tiempo Ya en la casa No creo que nos salimos De la casa Pues a estos juegos Que tengan algo interesante Que en realidad La misma idea Que pasa en Visage Aunque Visage Es tan enorme ese juego Que Somos fantasmas No nos vemos Ahí hay algo Mañana se inaugura Un mercado De variedad De la ciudad Que es noticia Que estará abierto De noche Clara Se pondrá muy contenta Cuando la llevamos A ver Sangre por el suelo Además ha aparecido En la habitación De arriba Esperate Que yo esto No lo he leído Alicia En Wonderland El país de la maravilla ¿Ves lo que digo? Este juego es coherente Nos hace O sea Nos da la posibilidad De investigar Los objetos Entonces pues A partir de aquí Ya sabemos Cual es la norma ¿No? Investígalo todo Ahora si yo Por ejemplo Imagínate Estos libros No los puedo investigar O esta lata Y luego Más adelante Resulta que esta lata La tengo que Pues claro Si antes me habéis dicho Que no la explore Pues no la exploro Me dejó un cajón Eso está chulo Porque por lo menos Están bien pensados Los niveles El diseño De juego Tranquilas 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 ¿O quién es este? Yo no sé ¿Quién es? Hostia ¿Se mueve? ¿Qué coño es? Chiquillo Fotosensible 23 de julio De 1923 Romare interna Se adelanta La curación De la gente Con fotosensibilidad Mira El objeto enviado En el inventario El asa De cajón ¿Tú? ¿A ti qué te pasa? Está un poco quemadoide He quemado Una tortuga Y un cantao Pues nada ¿Una llave? Necesito una llave No tengo una llave Ah, mira que hay un papel aquí Desde hace varios días Se oyen ruidos extraños En la casa Siento como si alguien Nos estuviese observando Además coincide con el comportamiento Extraño de Clara No ha querido salir de su habitación Desde que volvimos del mercado Cada vez que entramos a verla Se pone nerviosa Pero Pero Este es un muchacho ¿No? Un muchacho ¿Qué te pasa? Un muchacho Tengo una llave Así que Habrá que investigar A ver si La llave Está Bueno Sí Vamos a probar Vamos a probar ¿Qué se oye? ¿Tanto se abre? Está cerrado Pues entonces Es que No he mirado bien aquí Tiene que haber una llave Ah, tengo una máquina del tiempo aquí Vamos, ¿no? Ahora marca El dato a gusto De 2016 Pero tenemos ya El asa del cajón A lo mejor Esta la llave Marcamos Y le damos Al condensador De flujo La idea original De regreso al futuro O volver al futuro O como se Se hizo en el país Era una especie De Ascensor De caja Era un frigorífico Quería que hacían un frigorífico Van a más que Lo cambiaron O sea, aquí tiene más nada ¿No? Bueno Hostia Mariano Cramwell 11111 Comenta Sí, nevera Una nevera Una nevera No era más que lo cambiaron Si no ¿Te imaginas, Crowell? ¿Te imaginas? Móntate en el frigorífico Zanoussi Tí, 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 tí y esta muchacha que estará muerta buenos días me cago en la leche que no me lo esperaba un niño de las guapas déjame que te mire si, la película no habría gustado tanto como gustó hombre, hostia y se ha quedado la sombra ahí esto es muy regulero todo no me ha gustado nada hombre, sí, os he gustado pero pierde un aliciente pierde... pues sí, quita la tensión ah, coge Kramuel 1111 1923 comenta se habría quedado en jacuzzi al pasado jacuzzi al pasado jacuzzi tiene su gracia que había en la película ah, entretenida jacuzzi al pasado jacuzzi Kramuel 1111 se ha movido algo comenta o la debilidad yo lo debilidad no lo soporto hostia, la cocina la cocina la segunda planta que raro, ¿no? hostia, está haciendo cafelito tomate un poco de café clara clara poquito, ¿no? va a ver que hay por aquí este juego te marca bien las normas hay que explorarlo todo porque todo se puede coger no hacemos trampas ¿vale? bien pues paso paso, paso, paso paso, paso vamos a mirar los cojones que me parece bien que plantas la es que cogí una pila ¿cómo se apaga esto? tengo una linterna bien tenemos una linterna bien Kramuel 1111 linterna comenta desde luego al arquitecto que diseño la casa le dieron el título en la tómbola el título en la tómbola por eso quemó la casa luego el dueño esto que hay que poner 13 de julio de 1923 el desmembrador de niños vuelve a actuar cobrándose una última víctima el cuerpo de uno de los famosos niños del muelle ha aparecido muerto la mañana de ayer sin rastro alguna de su cabeza joder que noticias más guay con este ya son 13 los niños decapitados desde que en mayo de 1921 apareciese la primera víctima al no contar con ninguna identificación conocida las autoridades han solicitado la colaboración de los vecinos de la zona para poder identificar el cuerpo que por cierto Krowell ha echado un vistacillo al tunic te ha gustado o no te ha gustado o has pasado del juego a mi me ha gustado a mi es que a la hora de repasar esto que están clásicones porque en el fondo el tema gráfico está chulo pero en el fondo te da un poco igual lo que quieras que funcione bien todo y pueda explorar a gusto comentar solo te he oído Krowell 1111 no lo has visto comentar no lo he visto bueno bueno será que no te interesa va a echarle un vistacillo que sea en el tema gráfico pues si puedes échale un vistacillo no no caras sino échale un vistacillo al juego tenemos una pinta lo que pasa que eso y te gustan los juegos los RPG de esa clase es muy Dark Souls es una mezcla entre Zelda y Dark Souls que pedazo de aspa tiene mentirada este como esto empieza a girar sale el techo volando perdida en el tiempo y el espacio perdé perdé vale que está aquí hay alguien que que estudia Krowell 1111 no tengo ya comentar como lo vea Nintendo los demanda jajajajaja el zorro es como Link el zorro a mi me gusta el juego está chulo pero que vamos que no es que la mecánica innova porque mete cositas de de los RPG modernos pero modernos quiere decir que se ha puesto de moda porque sea innovación lo del Dark Souls no es innovación son los puntos de grabar de los puntos de de guardado los puntos de son los checkpoints de toda la vida solo que se perdía o sea si te mataban pues podía empezar desde ahí y podías recuperar lo que habías perdido pero tampoco es que se han confirmado nuestro peor pasaje nuestra pequeña sufre de alergia al sol lo que significa que nunca más podrá volver a salir a la calle durante el día temo por las consecuencias del cambio de vida que le espera no poder ir al colegio ni relacionarse con niños de su edad como no van a afectarla todos estos cambios desde su niñez hostia que chungo ¿verdad? ¿me imagináis eso? o sea no podéis ir al colegio no podéis hacer nada por el día ¿hay algo? ¿hay algo? no hay nada vale pues ya a ver igual se oye como una maquinaria ¿no? no estoy de acuerdo contigo tú sabes lo chungo que eso claro tú lo dices cuando era una persona adulta que ya se ha formado y ya ha pasado por fases pero imagínate la fase de hacer amigo la fase de hacer deporte del fracaso de estar con más personas yo no sé se cierran las puertas y me acojonan un poco ¿ahí está la cocina? ah que he venido de aquí me ha mareado un poco ¿desmozal? no este es Beethoven Beethoven aquí hemos entrado una rata muerta los cuadros son preciosos ostia ¿qué tendré que matar aquí? la linterna mi linterna ¿por qué? ¿yo da permiso para esto? bueno pues voy a mirar ahora a ver si es que tengo que viajar a esta época solamente tengo activada la de 1923 el 23 de julio y el 22 el día pasó no lo puedo usar no tengo día pasó y ya no sé qué es nada vale pues ya está pues venga lo vamos a dejar aquí todo el día y ya está Gracias.